Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre un set que construí exclusivo para live bogo debo aclararles que es un set muy orientado hacia en game hacia el final del juego ya que incluye un arma que no se consigue normalmente en el juego sino que fue del evento de culp tarot y armadura de culp tarot y algunas piedras o decoraciones que no son tan fáciles de conseguir pero bueno sin más que hablar vamos a revisar el set como tal porque para el arma como les comenté estamos usando la tarot bliss shot ya le voy a mostrar aquí las características tiene 273 de ataque menos 10 de afinidad tiene 20 de defensa y tiene una una decoración de una slot perdón una decoración un slot de nivel 3 para esta modificación que le hice a la live bogo utilice dos niveles de supresor de desviación y una de rango corto porque la idea de este set es estar casi que en la cara del del monster este golpeándolo todo el tiempo este para que podamos ser más efectivo y pegando crítico no le voy a mostrar las características del arma esta arma una de las cosas interesantes que tiene es que no tiene municiones de elementos entonces por lo tanto podemos usar una de la decoración que incrementa el ataque a las armas que no tienen elementos fundamental y nos vamos a estar enfocando más que todo en municiones de tipo normal aunque como pueden ver tenemos municiones de tipo piercing y de tipo spread que también son muy buenas pero el foco va a ser en municiones de tipo normal como pueden ver bueno aquí yo estoy utilizando el charm de ataque y bueno dependiendo del monstruo que vayan a contra el que vayan a pelear pueden siempre yo tengo el rockstar y mantel y puede ser el immunity o cualquier otro dependiendo de lo que vamos a atacar ahora vamos a la armadura como tal la armadura usamos para el casco el dragon king ipad que básicamente esto lo que nos da son dos niveles de weakness exploit porque necesitamos pegar crítico y tenemos un slot para colocar decoraciones luego como les comenté vamos a usar tres piezas de cultaro el cultaro air beta que nos va a dar dos niveles de stone resistance y un nivel de crítica al bus de vuelta tratando de eliminar un poco esa afinidad negativa que tiene el arma y tratar de siempre estar pegando golpes críticos igual ésta tiene dos seis notos vamos a usar los guantes de cultaro también la versión beta que ésta nos va a dar un un nivel de free element que lo vamos a necesitar al menos dos niveles de free element para poder subir la cantidad de municiones que vamos a recargar igual dos slots tenemos la faja este o faldas de cultaro igual la versión beta nos vuelve a dar un nivel de free element y handicraft que que en este caso no lo vamos a necesitar y para las botas agarré tomé la elección del dover grief beta ya que ésta nos da dos niveles de ataque con una con un slot aquí es importante digamos subir mucho el ataque como ya no tengo gemas de ataque este trate de buscar piezas de la armadura que me dieran más nivel de ataque y jugar con las decoraciones para colocar las otras habilidades pero si ustedes ya tienen gemas de ataque entonces ya podrían cambiar un poco la armadura para que se adecue más a lo que ustedes o al estilo de juego que ustedes tienen ahora les voy a mostrar cuáles son las gemas que yo tengo en la armadura como les comenté lo importante acá es tener bastante ataque subir el ataque entonces tenemos la joya de elementos que lo que hace es que sube el ataque de las armas que no no tienen elemento para completar la habilidad bueno se explica nivel 3 colocamos una joya de tenderizer y luego completamos con un esterifaz para tener strong resistance nivel 3 importante esta no es tan fácil de conseguir que es normal shot que lo que hace es que incrementa el ataque con la potencia del ataque de las municiones de tipo normal como les comenté el foco de este set es en municiones de usar municiones de tipo normal luego yo aquí coloque estas dos joyas de evasión pero si ustedes tienen que nos va a ayudar por supuesto a tener una ventana de vulnerabilidad un poquito más grande para ya que vamos a estar todo el tiempo frente al al monstruo atacando pero si ustedes quieren ser un poquito más menos conservadores y ser más agresivos y tienen las gemas de ataque pueden cambiar estas dos por gemas de ataque y así tendrían ataque nivel 7 y luego yo siempre entonces para tener un poco más de vida y poder aguantar los golpes de los monstruos uso tres gemas de vitality para tener health boost y poder tener la barra de vida a nivel 50 y bueno aquí les muestro al final como cuáles son todas las habilidades que tenemos activa tenemos attack box nivel 5 tenemos stone resistance nivel 3 health boost nivel 3 business exploit nivel 3 los dos niveles de free element que necesitamos los niveles de bay window normal shot importante tenemos un critical boost power prolonger handicraft y non elemental boost nivel 1 que también es súper importante bueno y ahora vamos a hacer una pequeña muestra de cómo funciona el arma para que ustedes vean por cada vez que yo accionó el gatillo por decirlo así él hace tres disparos y fíjense que estamos teniendo ataques de 71 27 vamos a recargar 55 35 75 saben que es bastante poderoso el ataque y ahora lo que vamos a realizar es que vamos a hacer un gameplay vamos a ir a un pues de un ping ratian temper para que vean cómo funciona el arma lo que no vamos a haceruna el primero bueno el primero pues ha lo es lo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!